Buenos días, la entrevista punto com de nuevo, aquí con nuestra amiga Loreta Escandón y Ramos, y una invitada súper especial, Vida Gómez Herrera. Ella es maestra y es candidata a diputada local por el Distrito 2 hacia la legislatura siguiente, ¿verdad? Así es. Bien, Vida. Muchas gracias por la invitación. Ya eres cliente frecuente de esta casa editorial. Gracias, siempre contenta de estar aquí platicando, y también un saludo a todos los que nos están viendo. Bien, pues empecemos con el temario del día de hoy. Gracias, Vida, bienvenida por estar aquí en Opinión TV, sabes que esta es tu casa. Cuéntanos un poquito acerca de ti, de tu trayectoria, y también que estuviste muy pegada con la juventud. Cuéntanos, a ver. Yo me llamo Vida Gómez Herrera, tengo 30 años, y una pregunta muy frecuente que me hacen todos los días es, ¿de verdad te llamas Vida? Y vale la pena hacer el comentario, me llamo Vida porque soy la única mujer, la más chica de seis hermanos, y además nací un primero de enero, así que en el inicio de un nuevo año, fue una nueva vida para mis papás. Ahí se me quedó el... O como dirían los de la comunidad libanesa, primero danero. Primero danero. Y soy... Otra pregunta también que me hacen muy recorrente en todos los recorridos, al verme joven me dicen, bueno, ¿y estudiaste algo? Yo soy licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, maestra en Administración Pública, y tengo cursos en Derechos Humanos, Transparencia y Gestión Social. Me ha tocado tener la oportunidad de tener varias responsabilidades en el ámbito federal, estatal y municipal, en el municipio y en el estado trabajando en temas de juventud, que ahí pude apoyar a los emprendedores, a que jóvenes pudieran tener un negocio propio, con una buena inversión para ellos en negocios que siguen funcionando hasta la fecha. También unas campañas de fomentos a los valores en los jóvenes, sobre todo en los municipios de Yucatán, que dio un resultado exitoso. Campañas para evitar el que los jóvenes conduzcan en estado de ebriedad. Una campaña también exitosa que logró reducir el índice de accidentes en los jóvenes. Y me tocó también en el ámbito municipal crear el primer programa de apoyo con computadoras a jóvenes, a mejores promedios, y hoy ese es un programa exitoso que se ha implementado a nivel estatal y se han entregado más de 70 mil computadoras a jóvenes. ¿Cuál es ese ámbito a conquistar? Ahora que ya nos contaste todo lo que has hecho, ¿por qué vas? ¿Qué quieres conquistar? Yo creo que hace falta en nuestro segundo distrito, que es parte de Mérida, el segundo distrito se encuentra ubicado, hablemos de todo el centro de nuestra ciudad, hoy se dirige más hacia el poniente también, la avenida 128 corta el distrito 2 del 3, pero entra Yucalpetembo, Jorques, Madero, Pensiones, Mulzay, entran varias colonias del poniente, densas, y hacia el sur de la ciudad tenemos la Melitón, la Delio Moreno, Manzana 115, también un amplio número de colonias en esta zona, hacia el norte nos pegamos en el fraccionamiento Águilas de Chuburná, García Ginerés, Colonia Yucatán, que es donde tienen su casa, y porque soy vecina de este distrito, vale la pena comentar que al ser vecina de este distrito, yo estudié en las primarias del segundo distrito, me tocó jugar en los parques de este distrito, conocer muy bien al distrito, y voy a enfocarme en programas exitosos, pero sobre todo, antes de hacer las propuestas, verificamos que pudieran ser viables, que sí las pudiéramos realizar, porque una de las cosas que quiero para los vecinos del distrito 2 es que tengan la certeza de que su diputada va a regresar al distrito, pero en un escenario distinto a lo que hemos visto, no sólo de confiar de palabra, yo quiero que a través de una plataforma que creemos desde el Congreso se haga público cuántas horas regresan los diputados al distrito, a cuántas personas atienden, porque regresar significa dar seguimiento a los problemas que hay en nuestro distrito, no son muchos competencia en el ámbito legislativo, pero lo que sí puede hacer el diputado es la gestoría, y qué es lo que más nos piden los ciudadanos, esa gestoría. Yo entraría más a las incidencias, y en esto un pajarito barranqueño me confió, que tienes preparado acerca de temas tan importantes como la inseguridad, el tema de los adultos mayores, el empleo, el trabajo, las oportunidades de negocios, o sea, ese detalle que tú has estado conformando como un programa a ofertarles a los posibles gente que te va a beneficiar con su voto, que va a darte su confianza, estos temas de inseguridad, la inseguridad, o sea, más que de la inseguridad, de la seguridad, nosotros presumimos eso. Y el trabajo que es muy importante, es vital, y la cuestión de los negocios, también es parte importante. ¿Qué has visto tú de ello? Al día de hoy he recorrido más de 240 kilómetros en el segundo distrito. De hecho, las propuestas que surgen ahora en el proceso no son propuestas de Vida Gómez, son propuestas de todas las personas que vivimos en el distrito, porque en estos recorridos pude platicar con más de 15 mil ciudadanos que me externaron los principales problemas que tenían. Ahí, el primer eje en materia de seguridad, muy importante. ¿Qué pasa en el primer cuadro, sobre todo, de nuestra ciudad? Que hay mucha inseguridad derivada de terrenos baldíos, que es por donde están entrando muchos de los que se dedican a robar, y a que viven muchos adultos mayores. Entonces, el adulto mayor está más expuesto. ¿Por qué? Porque lo ven como una presa indefensa para atacar. Así que en esta zona del primer cuadro, sin duda, reforzar la seguridad es prioritario. ¿Qué quiero ahí? A partir del presupuesto del próximo año, una vez que arranque la legislatura, gestionar para que puedan haber las 40 mil cámaras de vigilancia que ha propuesto el candidato gobernador Mauricio Zahui, y adicionalmente hacer gestiones para que lleguen una buena parte al segundo distrito, en los puntos del distrito que junto con los vecinos determinemos que se requieren. Además, la seguridad no solo tiene que ser atendida en lo que ya está, sino en la materia de prevención. Necesitamos tener campañas permanentes de rescate de valores y tradiciones. ¿Qué es esto? Me he topado con muchos vecinos que me dicen, bueno, el respeto al adulto mayor se ha perdido totalmente. Vecinos que me dicen, ya no puedo salir a la puerta de mi casa a sentarme a platicar con los vecinos, porque ya ni sé quiénes son mis vecinos. Tenemos que retomar los valores que hacen a Mérida la ciudad que es, pero para eso tenemos que fomentarlo en las nuevas generaciones. Hablo desde no tirar basura en la calle, desde que los parques sean espacios públicos de los ciudadanos. Pareciera lógico, pero hoy en algunos parques de nuestra ciudad se dedican las personas que van a hacer cuestiones negativas. No son parques ya para las familias. Tenemos que recuperarlos con actividades. Incluso algo que he estado haciendo desde ahora es encuentros con las familias del distrito a través de unos bailes en las colonias, que el objetivo es ese, el rescate de valores y tradiciones. Esto es en materia de seguridad. Por el otro lado, tenemos otro tema igual de importante que es el tema económico. El adulto mayor, las personas que tienen alguna discapacidad, las mujeres jefas de familia y los jóvenes son el sector de la población que menos oportunidades laborales tienen. ¿Qué es lo que quiero hacer ahí? Quiero impulsar más recursos para que puedan tener un negocio propio. ¿Qué tipo de negocio? Cualquiera. Así como tenemos personas que son profesionistas en estos sectores de la población, también tenemos personas que no tuvieron la posibilidad de estudiar. Tenemos que darle esa oportunidad, sí, pero que sea accesible, que los trámites sean posibles de cumplir. Me tocó platicar con el dueño de una panadería hace unos días y me decía es que a veces en los requisitos te piden que tengas dos baños y diez mesas y tantas sillas que no podemos cumplir. Entonces aquí lo que les propongo a los ciudadanos es que busquemos que además sean accesibles y que se enteren los ciudadanos de las convocatorias, porque me he dado cuenta que muchas convocatorias a veces no llegan a las colonias y pues de ahí parte todo. Necesitamos que los ciudadanos conozcan estos programas. Qué bueno. Mira, acotando esta conversación tuya, muy interesante, sobre todo porque te estás dando cuenta de... Esas incidencias son interesantes porque el candidato tiene que tener la sensibilidad necesaria para captar los problemas. En la Ciudad de México, y te lo comento, en los parques, ya ves que México se denomina una megalópolis, o sea, gente de toda la república que ha convergido. Aquí ya está aconteciendo el hecho de que mucha gente de fuera, por situaciones adversas tal vez en su estado o en su comunidad, vienen a un lugar como Mérida, pero a veces se va despersonalizando. Tú ya no conoces al vecino ni mucho menos. ¿Qué se hace en este aspecto? Hay unas convocatorias de empresas particulares que realmente quieren que la convivencia vuelva a resurgir, van haciendo ciertas convocatorias como las que tú estás... No solamente es labor del gobierno, es una labor del ciudadano y de las personas que tienen interés en que el ciudadano tenga una participación. ¿Qué hacen? Pues los convocan en el parque a cuestiones de costura, tejido, fotografía, pintura, grafiteado, situaciones que pueden tener, les ponen a un vehículo antiguo allí que lo quieran pintar. Esto es lo que hay que hacer para hacer el estímulo hacia el bien social que tú estás queriendo que se haga. Es muy importante, no solamente... Las leyes son muy importantes y tienes que estar en tu curul en el momento en que tengas que abordar la tribuna y todo lo demás. Sí, pero de nada sirven las leyes si no se fomentan las cosas sociales que se deben de tener. Ahí es donde yo te doy toda la razón y creo que tienes el punto fino necesario para ello. Bien, pues yo aquí le paso la voz aquí a Loreta en respecto a... En respecto precisamente a lo que decíamos de la curul, ¿sí? Alguna propuesta, alguna ley que tú veas y que tú hayas palpado en esta corta vida, porque pues a final de cuentas eres una joven, pero eso no nos quita a las jóvenes el hecho de que nos demos cuenta de lo que hace falta. ¿Qué ley propondrías? ¿Qué ley podrías tú decir ¡Ay, esto hace falta a mi Yucatán querido! Sí, ahí yo veo más que nada como una ley, yo veo más oportunidades dentro de los reglamentos. Hoy existen muchas leyes actualizadas y muy útiles, pero nos hace falta que tengan reglamentos, que tengan más dientes, que los ciudadanos las conozcan más. Un ejemplo muy claro es la ley del adulto mayor. Es una ley muy buena, muy completa. Sin embargo, los ciudadanos no la conocen y lo que no conocen, pues no lo pueden usar como debiera ser. Yo más bien le ofrezco a los ciudadanos que los marcos legales que existan hoy en día sean aplicables, sean cercanos a los ciudadanos, que la ley la pueda sentir en las calles, no solo sea un documento del Congreso, y tener en el tercer eje de las propuestas, le llamamos vecinos incluyentes, que básicamente se trata de un Congreso de puertas abiertas. No solo en el momento de la campaña se reciban propuestas de los ciudadanos, sino los tres años. Tuve reuniones, mesas temáticas, con grupos de expertos en materia de animales, con expertos en temas de mujeres, de adulto mayor, con varios ejes de la sociedad. Y en todas nos dimos cuenta de algo. Siempre va a haber un experto en las áreas. No tenemos que inventar nada. Lo que necesitamos es acercarnos al Congreso. Incluso en todas las mesas me decían, es que eso ya está, ya lo establece el marco normativo, pero nos hace falta ver ahora que se aplique, que la gente lo conozca. El reglamento. Hacer las cosas más cercanas, la operación. Entonces, un caso muy interesante, por ejemplo, que incluye también las propuestas, es el tema de los perros y gatos de la calle. Por todos lados vemos campañas de esterilización. Pero me decían los expertos, de nada sirve tanta campaña de esterilización si no sabemos cuántos perros y gatos hay. Mientras no tengamos el dato de cuántos son, es complicado poder atenderlo como debe ser. Saber, bueno, entonces tienes que ir a esterilizar 5 mil o mil o 700 y poner un recurso específico para hacerlo como debe ser y como pasa con otros animales. Y también no atropellar, porque de repente ese animal tiene un dueño y va a reclamar y se vuelve un conflicto. Así es. Bien. Ahora pasaremos a dos cosas, porque ya tenemos el tiempo encima. El equipo de campaña que te acompaña en esta empresa que has asumido. Y un mensaje final. El equipo de campaña, desde el candidato a gobernador hasta lo último. ¿Cómo va? Vamos muy bien. Ahora, además, con la visita que tuvimos de nuestro candidato a presidente de la República, de José Antonio Meade, la verdad es que las mejores propuestas, un candidato muy preparado, que creo que es algo en lo que coincidimos en este proceso electoral. Lo mismo pasó con Mauricio Zahui, un hombre que conoce muy bien Yucatán, que conoce muy bien nuestra ciudad y que tiene todo listo rumbo al primero de julio para ganar. Más allá de las encuestas, yo veo algo todos los días, que se siente en las calles el triunfo de Zahui, porque cuando toco una puerta, el ciudadano me lo dice, me recibe con esa atención, con esa emoción. En Mérida hace falta una nueva dirección, importantísimo, unas propuestas reales que trae nuestro candidato Víctor Caballero, apegadas a la gran ciudad que ya somos hoy. Y en el Distrito 2, convergemos con dos distritos federales, el tercero con el maestro Cresencio, el cuarto con Maritoni, nuestro candidato Jorge Carlos Ramírez Marín, pues qué hombre con más experiencia pudiéramos querer tener en el Senado, que además está caminando los distritos de nuestro Estado. Y bueno, desde la Diputación Local hemos hecho por tierra esta campaña en equipo, porque esos resultados que podamos consolidar como equipo son para los ciudadanos. Perfecto. Vida, muchísimas gracias. Un último mensaje para todos los que van a votar por ti. Cuéntanos. O los que están ahí medios indecisos. Yo comentarles a los ciudadanos, soy vecina del Distrito 2, pedirles su apoyo el primero de julio para que nos ayuden a llegar al Congreso del Estado, que no solo sea un voto para ganar, sino un voto para que haya seguimiento a las acciones que hoy se hacen en las campañas, que no se quede en una visita. Pero para esto hay que hacerlo como si fuéramos un gran equipo. Y dentro de este gran equipo nos necesitamos a todos, a cada uno de los ciudadanos, sus propuestas, sus iniciativas, para que juntos tengamos no solo a vida en el Distrito 2, sino un Congreso que tenga mucha vida. Y cuando algo tiene vida es porque está en movimiento. Eso queremos de la política y esos cambios los queremos hacer de la mano de los ciudadanos. Bueno, pues mira, estamos en paz. Nada te debo, nada me debes, todos bien. Hemos llegado al final de este programa. Ustedes ya decidirán con su voto el día primero de julio en la urna, en la soledad de ese instante o minuto que les pueda disponer y que ustedes reflexionen, sepan quién es el que le hace la mejor propuesta, quién es el que le garantiza un futuro bien y no se vayan con la finta de los spots y la guerra que se ha hecho intestina de descalificaciones y todo. Están ustedes escuchando a una joven madura con una preparación muy firme y que nosotros creemos que esto debe de continuar. Vida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de estar con ustedes. Y a ustedes, muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias.